Un pequeño vídeo. Aquí dos ternerillos están mamando de la mamá. No van a dejarle ni un gramo de leche. Tienen un hambre las dos. Se meten ahí entre las tetillas. Bueno, yo voy a ir despacito para que ella no se asuste con sus terneros. Vamos a ir despacito, ¿vale? Tú tranquila ahí, ¿eh? Yo me voy para aquí despacito. Yo me voy aquí despacito, espera. Esperad. Así. Así, que yo voy despacito. Yo me voy para aquí y os quedáis ahí vosotros ahí merendando y desayunando. Os hago otro retrato y ya me voy, ¿eh? Que estáis ahí muy guapas. A ver, vamos a cortar esto.